Acercate a las voluntarias vicentinas de la Santa Cruz del Pedregal, quienes no conocen límites cuando se trata de ayudar al necesitado. Nosotros atendemos a niños, mujeres y adultos mayores con el carisma de San Vicente de Paúl. Esto quiere decir que queremos ayudar a los necesitados. Las voluntarias de Pedregal ponen al servicio de la comunidad un hospital, una casa hogar para personas de la tercera edad, un centro comunitario en donde se brinda alimento, talleres y acompañamiento a los adultos mayores y dos guarderías de tiempo completo. Normalmente les damos prioridad a madres trabajadoras de escasos recursos y por eso manejamos un horario más amplio para que ellas puedan trabajar una jornada completa. Al inicio se les hace una entrevista y un estudio socioeconómico, dependiendo de sus ingresos, es la cuota de recuperación que ellos pagan. Tenemos también niños becados, entonces siempre tenemos como esa apertura en cuanto al apoyo a estas madres trabajadoras que necesitan de nuestro servicio. En la guardería aceptan pequeños desde los 2 hasta los 5 años de edad y durante su estancia las maestras los alimentan y les enseñan conocimientos básicos para que tengan bases educativas antes de entrar al kinder. La casa hogar está ubicada en el mismo lugar que el hospital y recibe adultos mayores en condiciones de abandono que residían en la colonia o son canalizados por el DIF. Recibimos adultos mayores con discapacidad y enfermedades crónico-degenerativas. Aquí tenemos todos los pacientes que no tienen apoyo familiar y algunos no se les cobra ningún costo y algunos es una cuota básica que son pacientes que nos canalizan de DIF. El trabajo de las voluntarias vicentinas con los adultos mayores no se detiene, pues además de dar servicio en la casa hogar existe el centro comunitario San Vicente, donde se imparten talleres y se da alimento, servicio médico y acompañamiento a personas de la tercera edad. En el comedor se atiende diariamente a 45 personas mayores y a diario se mandan a domicilio 9 comidas para personas discapacitadas. Se mantiene de la ropa que yo tengo por las personas que me traen, las mismas vicentinas me traen ropa para venderla y genero dinero para sacar para el comedor. Aparte que tenemos una tiendita ahí arriba para menos válidos, les damos 15 despensas a la semana, lo básico porque no nos alcanza para mucho. En el caso de nuestro hospital era nuestro principal sustento, sin embargo, pues el advenimiento de las consultas gratuitas en diferentes farmacias y servicios y el seguro popular que les ha dado una ayuda, pues ha hecho que esa población que se acercaba a nosotros ya no venga, entonces ha bajado muchísimo. La necesidad que tenemos es de ayuda de la comunidad. Si deseas apoyar el gran trabajo que realizan las voluntarias vicentinas, puedes acudir el próximo jueves 10 de octubre al desfile de trajes regionales, en donde se recaudará dinero para sostener las guarderías, la casa hogar y el centro comunitario. Si prefieres puedes llevar un donativo en especie a la calle Fraternidad número 4, Colonia Otra Banda, en la Alcaldía Álvaro Obregón, o hacer un donativo económico que puedes depositar en la cuenta bancaria de las voluntarias vicentinas. Dar ayuda a quien lo necesita es un acto de amor y compasión. No sabemos si el día de mañana tú podrías necesitarlo, así que no esperes más y únete a la gran misión de las voluntarias vicentinas. Para Yo Influyo, soy Carla Martel.